y acá también así que bueno ahí en el grupo les pasé una guía no es de mi autoría pero es una de las guías de tantas que he visto que es la más completa y una de las más actuales puede que haya mucho mejor no lo dudo pero esa es la que para lo básico es la más completa y es la que más tiene como opciones y detalles que no había visto en otras guías anteriores así que aprovechen esa guía leanla y traten de guiarse bastante por lo que ella dice yo no sigo un parámetro yo no sigo un pensum de un ABC para la reparación yo lo empiezo con esto desde cero desde lo que es un desarme de un equipo celular a medida del curso lógicamente vamos a ir avanzando y vamos a ir dando ya algo más más adentro y hasta intermedio podría decirse no porque sé que hay aquí hay unos varios que no conocen nada pero hay otros que sé que les va a gustar este esa parte así que bueno lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros nos llega un un teléfono es hacer una orden de servicio sencillo algo donde nosotros podamos tener la posibilidad de escribir los detalles del teléfono los detalles con los que entran la situación como entra y el por qué por qué qué nos va a servir esto aparte de saber lo que el teléfono tiene es cuidarnos por qué porque los teléfonos llegan de diferentes maneras muchas veces llegan apagados y si tú no tienes un respaldo donde puedas asegurar o acertar lo que estás viendo lo que está lo que está tomando el cliente puede porque hay clientes que bueno ya muchos lo conocemos hay clientes malintencionados le traen el teléfono apagado y después dice que el teléfono vino prendido que el teléfono solamente llegó por carga esto que lo otro y nosotros tenemos que asentar y entender que cuando nosotros recibimos un equipo celular apagado no podemos darle al cliente ningún tipo de garantía con respecto a cómo o a qué le sucede al teléfono después que entra entonces para eso nosotros hacemos una orden de servicio donde especificamos que el teléfono llega apagado donde especificamos que el teléfono llega con diferentes fallas marca o el vidrio roto la tapa rota etcétera etcétera cualquier detalle sirve para nosotros empezar a recibir un teléfono y resguardarnos porque muchas veces el cliente dice no el teléfono no tenía el vidrio roto no tenía la tapa rota no le faltaba un botón no le faltaba esto no le faltaba lo otro y resulta que por no tener un cuidado nosotros no omitimos eso si gracias bueno entonces dado eso nosotros tenemos que dar primeramente dar una orden de servicio el segundo detalle que nosotros tenemos es ver cómo llega el teléfono a nuestro a nuestro servicio técnico todo detalle vale la pena ok ya viendo la mayoría de los problemas que han tenido los técnicos o que hemos tenido los técnicos es que no sabemos aperturar un teléfono básicamente siempre vamos a recurrir a youtube siempre vamos a recurrir a algo que nos digan cómo destapar un teléfono pero siempre nos van a ocultar detalles e información dicha información simplemente nos van a decir por ejemplo este es un teléfono que es un moto g6 plus que se desarma por la parte de atrás la tapa básicamente es fibrosa puede decirse que es como de vidrio y se parte con facilidad una de esas fallas que nosotros tenemos es al destapar el equipo celular cuando nosotros recibimos un equipo nosotros tenemos que saber si la tapa está rota detallar eso e informar al cliente de que la tapa se va a romper más o se puede romper más y de esta manera nosotros ya estamos asegurando que si la tapa se rompe no tenemos que cancelar o pagar algo que que ya viene roto entonces de esa manera nosotros nos resguardamos ahora bien las técnicas que nosotros usamos básicamente ya las conocemos o ya creo que la mayoría de los que estamos aquí ya para ver permítanme un segundo la mayoría que tenemos aquí ya están trabajando en servicios técnicos si así que voy a hablar un poco más los que los que no saben nada no han entrado así que cuando nosotros utilizamos una paleta o utilizamos una una radiografía las fallas comunes que nosotros cometemos es en el agarrado de la misma cuando nosotros no sabemos cómo manipularla cuando nosotros no sabemos cómo utilizarla es cuando nosotros tenemos errores el otro tema también es con la temperatura le tenemos miedo a la temperatura y lo digo y digo tenemos porque cuando empezamos le tenemos miedo a la temperatura siempre ponemos el teléfono un ratito lo ya estamos midiendo y resulta ser que si no le damos la temperatura adecuada en el tiempo adecuado vamos a cometer esos errores cómo evitar esos errores usamos un cronómetro yo siempre calculo que dependiendo de la temperatura que ustedes tengan en su fuente porque depende mucho del ambiente si está haciendo mucho frío o está haciendo mucho calor entonces nosotros tenemos que evaluar la temperatura de acuerdo a nuestras a nuestras planchas o pistolas de calor para los que no tienen plancha cómo utilizamos eso cómo lo o cómo lo vemos eso lo vamos a ver en la clase del miércoles que es de herramientas como tal las herramientas necesarias básicas que vamos a estar usando pero básicamente lo que tenemos que hacer es saber utilizar el tiempo que vamos a tener para poder despegar este tipo de teléfono esta técnica que yo voy a usar es una técnica ya conocida pero la voy a reutilizar ¿por qué? porque muchos tienen una técnica diferente otros tienen otro tipo de técnica pero la que yo uso es la más común y la forma como yo voy a agarrar esta paletita o esta o esta radiografía es de una forma de esta de esta manera no sé si la pueden ver por acá ¿se ve bien? creo que se ve como oscuro acá ok ¿se ve claro acá? ok yo agarro la paleta de esta manera poniendo solamente una punta entre el dedo y la radiografía ¿por qué? porque entre el dedo y la radiografía hay un tope ese tope me va a decir a mí a dónde tengo que llegar o hasta dónde tengo que llegar con respecto al teléfono o sea a la pantalla nosotros sufrimos más es al destapar el teléfono por la pantalla porque siento que se nos va a romper el módulo que nos va a pasar algo entonces es el miedo que tenemos siempre pero si lo sabemos hacer si tenemos la técnica y la seguridad señores porque la seguridad a veces nos caga también es que utilizamos eso y lo hacemos a los golpes pero si nosotros tenemos la seguridad de hacerlo con el cuidado lo vamos a lograr de la manera más precisa cuando nosotros vamos a desarmar un teléfono lo primero que tenemos que saber es medir en dónde va a entrar la radiografía si esa radiografía pasa al borde de la pantalla la vamos a marcar vamos a marcar la parte del módulo ya sea que lo podemos romper o ya sea que lo podemos marcar ¿cómo se marca? porque todos los módulos vienen con una gel que se llama lámina oca y al nosotros tocar o marcar eso ya eso no se corre no se mueve se queda marcado y ya por ahí ya tenemos un problema con el cliente entonces para evitar esa cosa siempre tenemos que ver analizar dónde vamos a llegar hasta dónde vamos a llegar y si vemos que al pasar la radiografía está muy duro resulta quiere decir que no tiene la temperatura adecuada no le tengamos miedo a la temperatura pero tampoco la excedamos porque en la mayoría de los teléfonos si le damos una temperatura se va desvaneciendo la imagen queda una mancha amarilla quedan manchas negras entonces eso nos dice que hay mucha temperatura o mucho tiempo llevando calor entonces cuando nosotros ya marcamos la parte de lo que es el borde del módulo ya tenemos ya cortamos la pega aquí es donde tenemos que saber nosotros qué tipo de pantalla es que lo vamos a analizar y lo vamos a ver también qué tipo de pantalla es si es AMOLED si es Super AMOLED si es ITFT si es IPS ¿por qué necesitamos saber eso? necesitamos saber eso porque de acuerdo al tipo de pantalla vamos a poder o no usar un tipo de líquido para desprender lo que es la para desprender lo que es la pega que está llevando el módulo entonces cuando nosotros sepamos eso ya vamos a trabajar con más confianza vamos a saber a dónde vamos a usar ese tipo de líquido ya sea alcohol isopropílico o ya sea algún removedor de gel para que no se nos vaya a manchar y no se nos vaya a dañar la pantalla y tengamos un problema por eso bueno bien dicho eso nosotros ya aquí lo que vamos a aprender es cómo desarmar cómo lo vamos a desarmar lo primero que tenemos que tener es la organización cada vez que nosotros vamos a desarmar un equipo tenemos que colocar la tapa o algo en un sitio donde sepamos que vamos a poner todo encima de eso para que no se nos pierdan tornillos para que no se nos pierdan piezas para que no pase ningún tipo de problema con respecto a eso ahora bien cuando yo desarmo este tipo de teléfono hay unos teléfonos que son como los A10 los A20 A30 todo ese tipo de teléfono muchos de ellos tienen unos flex que son necesarios ya sea para la señal o para algún tipo de comunicación entonces están viniendo en lo que son los bordes de abajo esos flex nosotros tenemos que tenerle cuidado si nosotros no sabemos o no somos tan buenos soldando todavía vamos a tener que pedirle a alguien que nos lo suelde o conseguir un backover un backover es la parte de atrás que cubre lo que es la batería y toda esa parte que hace contacto con las antenas del teléfono entonces para no tener ese tipo de problema nosotros siempre siempre vamos a tener que orientarnos ya sea por un video de YouTube para tener por lo menos una idea de donde están los flex de donde van las partes que se pueden romper no tengan pena de ver un video porque ya he conocido varias personas que le he dado curso y dicen no pero es que ya yo más o menos sé me da fía que está viendo videos me da problemas no no se dejen llevar por eso vean un video para que tengan una orientación cuando ustedes vean que el teléfono se destapa inmediatamente lo que van a hacer es inmediatamente lo que van a hacer es saber donde están la información saber en que parte deben tener más cuidado y en que parte pues tienen el perfil para poder trabajar tranquilamente entonces otro error que yo conozco o que yo veo o que yo vi que yo lo viví lo hice es utilizar con la paleta metálica pero de una manera vamos a decirlo bruta no espero que nadie se ofenda no lo digo bruta de bruto sino de tosco no cuando nosotros utilizamos la paleta porque están mal dicho que no que la paleta no se puede utilizar con eso que el otro cuando nosotros ya aprendemos a utilizar la paleta la utilizamos en toda situación yo básicamente la utilizo en el 90% de todas las reparaciones que hago esta paleta simplemente lo que tenemos es que saber que ya no se debe palanquear hacia arriba estas paletas no se deben palanquear hacia arriba lógicamente cuando palanqueamos nosotros estamos haciendo que ocurra un daño entonces nosotros ya cuando esto está caliente cuando el tema está caliente nosotros lo que vamos a hacer es ya después que levantamos la podemos pasar alrededor de él si yo también yo la uso porque ya yo la sé usar repito yo la uso muchísimo yo casi no uso la radiografía sino nada más para entrar después que yo entro utilizo ya cualquier otra herramienta que me dé la posibilidad de que tenga la mayor firmeza las personas que van a empezar o que están empezando o que no tienen mucha experiencia no les recomiendo si entonces cuando yo la voy a utilizar yo la utilizo más que todo para los desarme en su totalidad nosotros lo que estamos aprendiendo vamos a utilizar lo que es radiografía o cosas de plástico de acuerdo ahora bien la paleta como lo que es la radiografía o cualquier uña o cualquier cosa la vamos a utilizar de la misma manera ¿cómo es de la misma manera? sencillamente lo que tenemos que hacer es saber agarrar esta parte ¿verdad? y tratar de ir lo más corto posible alrededor de la tapa si la tapa está partida o está algo si nosotros le damos el calor necesario para eso no vamos a tener más problemas y no la vamos a romper más pero sabemos darle el calor ¿cómo sé yo cómo darle el calor? yo pongo un cronómetro o ponía un cronómetro ¿si? que me marcará por lo menos los 10 minutos a 90 grados 90 grados es la temperatura que yo uso base base quiere decir que si hay mucho calor yo utilizo 90 pero lo pongo 5 minutos si está haciendo mucho frío yo lo pongo así en 110 y le doy entre 5 y 10 minutos igual lógicamente yo voy tanteando yo no es que lo dejo ahí 10 minutos y me voy o me voy y lo dejo ahí tirado yo simplemente lo voy tanteando y voy viendo en qué parte está en qué parte en qué parte está más caliente si ya tiene la temperatura si ya está llegando entonces de esa manera yo voy viendo y este voy analizando de qué temperatura está y voy levantando ¿por qué? ¿por qué hago énfasis en esto de levante? porque la mayoría de las personas de gremio me traen a mi teléfono por no saber levantar eso sencillamente porque les da miedo levantar un módulo de J7 Prime les da miedo levantar un módulo de los Motorola de estos Z les da miedo levantar cualquier tipo de teléfono que el módulo sea caro señores el miedo es necesario pero no se dejen llevar del miedo si es plata se sabe que cualquier cosa que se rompa es dinero y es un gasto pero si no lo hacemos no vamos a progresar porque siempre mayormente siempre vamos a tener miedo a algo un minuto entonces cuando nosotros estamos levantando esto sencillamente lo que tenemos que hacer es tener el secreto de esto es la temperatura el secreto de esto es saber en qué tiempo levantar y de qué manera levantar las técnicas ya las vamos a ir aprendiendo ya las vamos a ir mejorando simplemente vamos a empezar ok de acuerdo a esto después una vez que yo ya levanto que yo ya puedo entrar porque lo más difícil de este tipo de teléfono tanto de la pantalla como de la parte trasera es entrar yo siempre busco las aberturas entre los bordes de las esquinas en la parte de abajo o por un lado ya sea en el módulo o ya sea en la parte de atrás siempre voy a buscar una abertura ¿por qué yo busco de los lados? porque el marco siempre es más fino al ser más fino es más flexible yo puedo agarrar tranquilamente o sutilmente con esto y tratar de correr un poco acá tratar de correr un poco acá sin hacer mucha fuerza teniendo la temperatura y después con una radiografía trato de entrar al yo ir cortando sutilmente sutilmente al yo ir cortando ya yo puedo ir cortando y entrando a medida que tengo el tiempo y el calor ya yo puedo desplazarme tranquilamente con esto ojo no cometan el error de tratar de entrar por debajo de la platina ya sea de estos módulos que son IPS o de los módulos que son AMOLED no traten de entrar por debajo de la platina al principio porque al principio porque el error que cometemos mucho es que ya queremos hacer esto entramos cortamos ya que nos queremos meter por debajo si al meternos por debajo tenemos el 90% de las posibilidades de que le fallemos y no entremos por debajo sino entre el táctil o entre la pantalla si entramos entre el táctil y el vidrio lo único que podemos hacer es marcar el gel de la pantalla si eso se puede reparar hay personas que trabajan cambiando los vidrios y bueno perdería 1000, 1500 pesos dependiendo de pero si no tienes alguien que trabaje esos vidrios entonces ya estás perdiendo un módulo porque el cliente no te va a aceptar que el módulo quede así marcado y menos por una mala praxis entonces mi recomendación aquí o la técnica que yo utilizo es primero yo corto todos los bordes primero yo corto todos los bordes entro por todos los bordes sin intentar entrar por la parte de abajo entro a todos los bordes absolutamente todos los bordes y después con una sopapa yo trato de ir levantando sutilmente yo trato de ir levantando sutilmente lo que es el módulo yo hago esto yo trato de ir levantando el módulo si levanto en una esquina voy levantando en una esquina y esa esquina me va a dar la parte que esté más abierta en esa esquina me va a dar la apertura para yo poder entrar pero porque porque ya estoy 100% seguro de que ya al yo cortar los bordes ya me está dando la visión para yo poder entrar debajo de la platina o debajo de lo que es la pantalla una vez que ya yo entro por la parte de abajo y ya yo estoy seguro donde están los flex donde están los flex y donde están las cosas de la señal entonces ya yo me meto por ahí y voy cortando sutilmente la pega en su totalidad eso pasa en la mayoría de los teléfonos como son los J7 Prime J5 Prime J7 Prime J7 Neo J7 Pro todo ese tipo de teléfonos después que uno levanta los bordes ya uno puede entrar la diferencia de los Pro o de los J7 es que los Pro tienen pega en todo el medio entonces es más dificultoso pero ya una vez que nosotros sepamos entrar por los bordes cortar la pega como es y poder entrar a la mitad del medio e ir comiendo ya se nos es mucho más fácil el J7 Prime es uno de los teléfonos más fáciles de abrir pero cuando nosotros no conocemos o no sabemos el cuidado o no sabemos cómo abrirlo aquí más de uno tuvo que haber roto por lo menos 10 módulos en lo que va de carrera yo por lo menos rompí mucho ¿por qué? por el mismo miedo por la misma frustración de ver que era un módulo muy fino esto que el otro y yo ahora lo que lo hago es poner 10 minutos en la plancha corto lo que es la parte de aquí de los bordes levanto con la sopapa me entro y voy cortando ya todo alrededor tardo 2 minutos abriendo un módulo de de J7 Prime lo mismo pasa en el J7 Pro lo bueno del J7 Pro es que es un módulo AMOLED que no filtra ningún tipo de líquidos entonces ¿qué hago yo? le doy calor le tiro después remojo la la remojo la radiografía con 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 un poco de 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 y voy cortando una vez que ya tengo una abertura una abertura a donde me pase la radiografía ya por ahí le tiro le inyecto le inyecto un poco de alcohol y ya el alcohol solo hace su trabajo lo que hago es levanto y listo igual con los J7 Prime Con los J7 Prime o con la mayoría de los teléfonos Y ellos tengan mucho cuidado No es que van a decir, no, el autor me dijo que lo hiciera Y mira, cagué un módulo, no Nosotros podemos humedecer Humedecer la radiografía ¿Sí? Que no gotee, o sea, humedecerla Yo la humedezco de esta manera Que no me agarre Que no me gotee Y también puedo pasar por el borde Una vez que ya yo paso con la radiografía Humedecida en alcohol Ya no se vuelve a pegar Al no volverse a pegar, ya puedo utilizar la sopapa con más tranquilidad ¿Sí? Ojo, una vez que nosotros ya abrimos El teléfono Voy a tirarme una de YouTube ya con un teléfono medio abierto Este teléfono me lo trajeron Esta mañana, así que ni siquiera lo he Sino que me llegó así Una vez que ya yo tengo abierto El teléfono, que ya yo vi Donde están todos los daños Y todas las cosas Vean que este teléfono está bastante roto Y mira como lo trato yo para allá y para acá Y ya no se puede romper más Pero llegó así Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a hacer Que es lo siguiente Y esto no deja de ser importante Es siempre ver si un teléfono fue manipulado De otro servicio técnico o no Cada vez que a nosotros nos llega un teléfono Por lo menos yo tengo 15 gremios Y a mí siempre me van a llegar los teléfonos La mayoría de los teléfonos me llegan manipulados Entonces yo, una vez que ya yo veo el teléfono manipulado Tomo fotos, me resguardo con eso Mira, a este teléfono le faltan tornillos A este teléfono le falta esto Si yo desarmo y veo que le faltan más cosas Entonces así mismo le voy diciendo al cliente de gremio Para que no haya problemas Y siempre tengan stickers de Stickers, stickers de esos de De garantía Porque para que le pongan ustedes a su trabajo Cada vez que ustedes hagan un trabajo Tengan eso como garantía Cada vez que yo voy sacando un tornillo Yo pongo a un lado, pongo la tapa Y encima de la tapa Voy poniendo todos los tornillos O voy poniendo todo lo que voy sacando Anteriormente tenía esta manta Tenía numeración Pero queda de mi lado derecho Y verdaderamente me estorba Así que lo puse yo todo para el lado izquierdo Que me estorba menos Aquí hay algo más importante Cada vez que nosotros recibimos un teléfono Ya sea de gremio O de un cliente final Nosotros tenemos que ver Absolutamente todo lo que esté en el teléfono No porque llegue por el pin de carga O llegue por micrófono O llegue por parlante Nosotros cometemos el error De que Bueno Yo me dijo que venía por parlante Yo bueno Yo le voy a cambiar el parlante El parlante está aquí arriba Yo saco el parlante Se lo cambio Y listo ¿Si? Dinero fácil ¿No? Es lo que uno piensa Pero resulta ser Que el teléfono está mojado Sulfatado Con algún tipo de problema La batería hinchada Etcétera Etcétera Y el cliente no te va a decir a ti Si pero es que yo te lo entregaste Con el parlante Y después que me lo entregaste No le anda el micrófono O no carga O la batería se descarga rápido Todo ese tipo de problemas Te lo van a dar Siempre Eso es un tiro al piso Yo siempre digo algo Pongámonos como cliente Y pongámonos como cliente garca Nosotros para otras personas También somos clientes de algo ¿No? Y nosotros El ser humano en sí Para no decir nosotros El ser humano en sí Es un poco garca Digámoslo ¿No? ¿Por qué un poco garca? Porque si nosotros O el ser humano Puede ver la posibilidad De ganarse algo De ventajear en algo Lo va a hacer Y eso ya es naturaleza Hay personas que son más honestas Y otras que no Pero Siempre va a estar la oportunidad Entonces Esa oportunidad también Nosotros no somos No tenemos excepción Cuando nosotros Nos llega un teléfono Lo primero que tenemos que hacer Es un chequeo visual De cómo está la placa Si yo veo algún tipo De sulfato Ya vimos que a este teléfono Le faltaban tornillos Ya eso me da una alerta Este teléfono lo destaparon Este teléfono viene De otro servicio técnico ¿Sí? Entonces cuando a mí eso Ya a mí me da una alerta Entonces voy destapando Tranquilamente Y con mucho cuidado Porque no quiero Mandarme macana Apenas yo veo algo Que no está en su lugar Que no está como debe estar O que ya está toqueteado Chiquiti Foto Cliente Mira Este teléfono llega así Le faltan tornillos Le falta esto Le falta esto A veces vienen de otro servicio técnico Lastimosamente Yo me tengo que proteger Y para protegerme Sin querer queriendo Los tiro al agua De donde vienen A veces no sé de donde vienen Así que Para mí es transparente Ese tipo de cosas Yo me cuido Le digo al cliente Mira Este teléfono Mira como me está llegando Le falta esto Le falta esto Vino así Vino asado Ya eso no es problema mío ¿No? En este caso Yo no veo que este teléfono Tenga absolutamente nada Por este lado Lo que me da a mí Un alerta De que bueno Voy a terminar De desarmarlo Para ver si del otro lado Me encuentro con algo ¿Sí? Esa es la mejor manera De yo respaldarme Este teléfono llega Porque no enciende ¿Ve? No enciende Y vean esto Lo que les estoy Vamos a ver Lo que en el microscopio No enciende La clienta me dice Que se lo trajeron De esa manera Y que el teléfono No enciende Como les estaba diciendo Físicamente O este O de esta manera No veo nada Por el lado Por el lado de arriba ¿No? No veo nada Sulfato Chicos Si se llega a ver borroso O algo Me avisan Porque a veces Me concentro Y me olvido De la cámara Que están viendo ustedes Me olvido De los ojos de ustedes Así que cualquier cosa Que yo esté hablando O no estén viendo Ahí mismo Me tiran un alerta Primero Este teléfono Fue mojado ¿Si? Ese El símbolo de seguridad Me dice que el teléfono Fue mojado Ya esa es una alerta Empiezo a hacer Un chequeo visual No veo sulfato Como Como aquí veo Que lo estuvieron probando Posiblemente con fuente Ah no Miento Le volaron el OVP de carga ¿Si? Esto que ven ahí Va un OVP OVP significa Over Voltage Protection O sea Es una protección Para un sobrevoltaje O un problema Que pueda causar Un problema en la carga Ahí vemos Que en esos tres puntos Que están en el medio Esos nueve puntos Que están en el medio Va un controlador Y arriba de ese controlador En la parte de En la parte izquierda Van dos Van tres resistencias ¿Si? Ya ahí vemos Que se lo volaron Trataron de hacer algún trabajo Trataron de hacerlo algo Y no hicieron No lo pudieron hacer O lo terminaron dañando Lo primero que vi Que fue lo que me llamó la alerta Fue esto El conector de la batería La clienta afirma Que se le apagó Y el teléfono No prendió más No le cargaba nada Lo agarró Lo agarró El hijo de Chucky Seguramente Entonces Estas son las cosas Que yo les digo Les comento Que uno tiene que estar Siempre atento ¿Si? ¿Por qué? Porque si Pongamos que tú no digas nada Bueno No es mi problema Tengo mucho trabajo Este teléfono Este teléfono está hecho pelota Lo voy a agarrar Lo voy a devolver Le pongo sus cuatro tornillos Que tenía Lo devuelvo ¿Qué crees que va a pasar Si la señora Lo lleva a otro servicio técnico? Y en otro servicio técnico Le digan Mira Pero eso no tiene batería Eso no tiene Controlador de carga Porque le llaman así No tiene controlador de carga Eh ¿A dónde crees que te van a venir Malquilombo? Entonces Uno Se respalda De esa manera A veces A veces Uno pasa Por desapercibido En el aspecto De que uno dice Bueno Si eso estaba así Eso no es problema mío Pero el cliente No lo va a entender No lo va a entender Y no lo va a aceptar El teléfono está bastante desarmado Esto es maldad chicos Esto es maldad Si uno no sabe Si uno no puede Si uno no quiere Porque Lo que sea Uno no debe hacer eso Y esto Esto No sé No sé ustedes Pero por lo menos En mi barrio En mi zona Eh Lo veo más común De lo que ustedes piensan No sé Realmente no sé Quien es Yo no le pregunto Al cliente De dónde viene Ni nada La mayoría De De los clientes míos Vienen de Moreno Vienen de Algunos de Merlo Otros vienen de De Castelar Yo no sé por qué Estos teléfonos Siempre dan problemas Con el desarme De la De la Con el desarme Del lector de cine En fin Entonces Ya nosotros Al desarmar El teléfono Ya yo Esto Yo lo hago Ya como Como Por decir Una Autoxia Yo lo que hago Es revisar todo Como para estar 100% seguro A veces Yo tomo Estos teléfonos Cuando tengo Mucho trabajo Muchas cosas Yo lo que hago Es pegarlo a la fuente Veo si enciende Si no enciende Lo devuelvo directo No veo No veo daños Más de lo que tiene Visible Pero es La idea De lo que quiero decir Hasta las huellas Los dedos están aquí Es de lo que Lo que les quiero hablar Entonces Cuando nosotros Nos llega un teléfono Lo primordial Lo primero Que tenemos que hacer Antes No pensemos En el dinero No pensemos En el Vamos a sacar plata Vamos a hacer esto Porque les va a traer Problemas Si Ustedes van Si viene por el parlante Ustedes van a sacar la plata Del parlante Pero en lo que el teléfono Empiece A chingar la madre Por esto Por esto Por esto Por esto Es un problema Que ustedes Innecesariamente Van a tener Se los digo Porque Por lo menos A mi me paso Se de a varios colegas Que le ha pasado lo mismo Por no querer Devolver un teléfono Por no No querer perder Un trabajo Entonces Básicamente Ocurren Ese tipo de cosas Ok Ya una vez Que yo Desarme el teléfono Ya una vez Que yo Ya una vez Que yo Di el diagnóstico O el posible diagnóstico Que fue mala manipulación Ya por un lado La batería no sirve Por el otro lado No va a cargar Porque no tiene el OVP No le va a mandar La información De la carga Al teléfono Así el pin de carga Este bien Así el cargador Este bien Si yo conecto El cargador aquí No va a suceder nada O posiblemente Te va a mandar Una imagen de carga A la batería Pero no va a cargar Y no va a hacer Absolutamente nada En este caso No va a hacer nada ¿Por qué? Porque el OVP Es el que detecta La carga En el momento Que la carga Entra Él la detecta ¿Si? El OVP Cumple varias funciones Y una de ellas Es leer Ver o ver la información De lo que es el OTG ¿Verdad? El OTG es el puerto Que entra para dar carga En el caso De que conectes un mouse Un teclado Él manda carga Para darle La corriente Al teclado O al mouse ¿Si? Y a su vez Cuando conecta El cargador Que recibe un voltaje Él lo procesa Y lo manda Al controlador de carga Y así Sigue el circuito Para que el teléfono Empiece a cargar Él también se encarga Y él es una falla común Cuando estos teléfonos Vienen con Vienen Les lleguen a ustedes Los Moto G6 Plus Y Moto G6 Les llegue a ustedes Porque el teléfono Lo conecta Marca el rayo No carga ¿Verdad? Carga Pero la carga no sube Entonces es este señor Que está acá Porque pierde La comunicación Con lo que es De esta línea De acá ¿Si? Con este test point Estos dos test points Que están acá Van en una continuidad Para estos componentes Que están acá Estas líneas Se rompen Perdón Estas líneas Se rompen Y entonces Al romperse Ya vienen De una falla De De fabricación Entonces Aquí Aquí está El OTG El OBP Va en estos tres Que está acá Y estas líneas Que están acá Son las que se fracturan Se fisuran No sé Se pierden comunicación Entonces Aquí tienes que hacer Un puente De aquí para acá Cuando el teléfono Te entra Que empieza a cargar Te marca el rayo Pero la carga no sube Entonces es porque Está la falla De comunicación Si en algún momento Ustedes Los que ya están trabajando Miden las comunicaciones De esta línea Hasta acá Lo que son los test points Del puerto de carga Van a hacerlo Van a saberlo Sé que cualquiera Puede tener un teléfono De esto ahora Si Estos dos que están aquí Son los test points De lo que es la entrada De carga Pero estos test points Son de la entrada Del 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 TX y el RX Que es Emisión y transmisión De información De datos Va acá arriba Y al no ver Esa comunicación Entonces el teléfono No marca carga rápida Ni te carga Porque le está faltando Una información A lo que es el OVP Entonces el OVP Se vuelve loco El OVP no sabe Si mandar carga O recibir El no sabe que hacer Porque la información Que le está llegando No está completa Entonces cuando tengan Un teléfono de esto Y tengan ese problema Revisen ese OVP En los Moto G6 Moto G6 Moto G6 Plus Es un tema Muy común Ok De acuerdo a eso Entonces vamos a generar Un diagnóstico Este teléfono Nos va a llegar Nos llega a nosotros Porque la señora La clienta dijo Que el teléfono se apagó No cargó Se apagó de la nada Nadie no sabe Que sucede Con su teléfono Ni a quien se lo llevó Entonces Ya nosotros vimos Lo que el teléfono Tiene por ahora Si Pero Nosotros no podemos Hacer un diagnóstico ¿Por qué no podemos Hacer un diagnóstico? Porque no tenemos Una batería funcional Y porque Ni siquiera podemos Intentar cargar el teléfono Porque ya vimos La razón Entonces no vamos A perder tiempo En eso Nosotros Deberemos tener Una fuente De alimentación La fuente De alimentación Como su nombre Lo dice Se equipara ¿Para qué? Para mandar El voltaje O la energía Necesaria Para que el teléfono Pueda encender Esa fuente Esa fuente Esa fuente de alimentación Nos va a dar Nosotros Una serie De valores Que nos va a decir Si el teléfono Enciende O está encendiendo O tiene algún problema O tiene algún consumo Mañana El miércoles Cuando hablemos De la fuente de alimentación Vamos a ampliar Más Todo lo que es Este contexto Pero Ahora Yo Para los que no tienen Fuente de alimentación Que puede ser Que los haya O no la tengamos Nosotros vamos a hacer Unas mediciones Primeramente Nosotros tenemos Que saber Algo Muy Básico Si Y lo que tenemos Que saber Es que Todos los dispositivos Móviles Tienen una batería Esa batería Tienen Un Tienen una cantidad Mínima Requerida De carga Correcto Si nosotros Agarramos una batería Y la inspeccionamos Un poco Nos vamos a dar cuenta De que ella tiene Una capacidad máxima Y tiene una capacidad Mínima Si La capacidad mínima Para que un teléfono Pueda 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 reconocer El cargador Si Cuando yo conecto Mi cargador Al teléfono El me lo va a reconocer Me va a decir Que se acaba de conectar Un cargador Me muestra el rayo En la pantalla Y progresivamente Empieza a subir la carga Si Todas las baterías Tienen una parte De arriba En la parte de arriba De la batería Tienen un tipo De conector Como este Vamos a poner Que esta es una batería De un Xiaomi Si Todas las baterías Tienen un conector Como este No parecido No estoy hablando De un conector Un conector Ya sea de este tipo O ya sea de este tipo Si Que tiene los contactos En la parte de arriba Al tener el contacto En la parte de arriba Lo que quiero decir Es que todos Tienen un mismo Circuito Si Este circuito Le manda información A lo que es Las líneas De la batería A la línea de carga Y al controlador Este circuito Señores Se va Desgastando Se va dañando Como se daña Este circuito Cuando nosotros Tenemos un teléfono Que tenemos un 5% De batería Y sabemos que en 20 minutos Vamos a llegar a casa Y no tenemos donde cargarlo La batería Tiene que tener Un porcentaje Para que el equipo Pueda funcionar Ese porcentaje Nosotros Lo vamos matando Como lo matamos Cada vez que el teléfono Se nos apaga Por falta de batería Si Llega a 4% 3% Pum Se apagó Vamos a notar Que cada vez Que nosotros Cargamos nuestro teléfono El teléfono Va a tardar Un poco más Unos segundos más Cada vez que le conectamos El cargador Ejemplo La primera vez A mi se me apagó El teléfono Teniendo 2% Se me apagó Pum Lo pongo a cargar Empezó a cargar De hecho Hasta prende Con el 2% Lo pongo a cargar Después que lo pongo a cargar Vuelvo a hacer lo mismo Porque soy muy fiebre Juego mucho Que se yo Y el teléfono Pum Se me vuelve a quedar Sin batería Vamos a ir notando Que cada vez Que el teléfono Se apague Por falta de batería La batería Va perdiendo Su carga óptima Su carga inicial Si Es decir Si a mi se me apaga La batería Cuando yo tengo El 30% Verdad Ella va a ir bajando Si Perdón Cuando tiene Un 3% Ella va a ir bajando Cada vez La batería Me va a ir durando menos Cada vez Va a tardar más Para que cargue ¿Por qué? Porque ella Tiene un circuito Que funciona Como una especie De memoria Esa memoria Se va perdiendo Cada vez Que el teléfono Le exige A la batería Más carga Para seguir funcionando La batería Va perdiendo Esa memoria Hasta que llega A un punto De que la batería Pierde su carga Mínima Que es de 3.5 En algunos teléfonos Es 3.7 En otros 3.6 Pero la carga Mínima Que debe tener Cualquier equipo Celular Es de 3.5 Para que el dispositivo Reconozca Que hay un cargador Conectado Explico esto Cuando yo conecto Mi teléfono Que se me apagó Por batería Yo lo conecto Inmediatamente Me va a marcar El rayo Empieza a cargar ¿Si? A medida que yo voy Matando la batería O que la batería Va perdiendo Su carga Óptima Va a tardar Más tiempo En cargar ¿Por qué? Porque va bajando De 3.5 3.4 80 y algo 3.4 50 3.4 Cuando ella baja Ya después De 3.4 Ella para que me pueda Mostrar el rayo En la pantalla Debe tener Por lo menos 3.5 ¿Por qué? Pasa Que a algunos Nos ha llegado Un teléfono Que lo que hacemos Es que sacamos La batería La cargamos Externamente Y después Se la pegamos Y el teléfono Prende A todos Nos ha sucedido Es porque La batería Está por debajo De su carga Mínima Al estar por debajo De su carga Mínima El cargador No es reconocido El procesador No reconoce El controlador De carga No reconoce El Pmic No reconoce A la carga Que está entrando Y el teléfono Queda muerto En algunos Dispositivos No importa La carga Que tenga El te va a marcar El consumo Ya sea en el tester USB O en la fuente De alimentación Pero no te va a Marcar El rayito Si Lógicamente El cliente final No sabe eso El cliente final Lo conecta No ve nada Y dice El teléfono Se murió Se murió La batería Etcétera Pero algunos Lo dejan cargado Cargando Toda la noche Y al día siguiente Cuando ellos Ya prenden El teléfono Mira el teléfono Prendió Ah bueno Si es un problema Del pin de carga Etcétera Entonces Por esa razón Nosotros Ya vamos a saber O los que no sabíamos Ya vamos a saber Que lo primero Que tenemos que hacer A nosotros Cuando nos llegue Un dispositivo Apagado Que no carga Que no prende Que no hace nada Lo primero que vamos a hacer Es medir la batería Hablo Para los que no tenemos Fuente de alimentación Si Yo lo primero Que me llega Un teléfono Muerto Yo lo que hago Es pa 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 Desarmo Le agarro Le meto unos ganchos Lo pego a la fuente Lo enciendo No encendió Bueno ya ahí empiezo A indagar Y a estudiar El teléfono Para ver Que problema puede tener Si Lo que estamos empezando Lo que vamos a hacer Es un pre diagnóstico El pre diagnóstico Es Revisar la batería Medirla Con el multímetro Que lo vamos a especificar Acá también Mido la batería Que carga tiene Ah mira la batería Tiene 2.8 2.0 Todo lo que sea Por debajo De 3.5 Sé muy bien Que el teléfono No me va a reaccionar Por lo menos No me va a reaccionar De inmediato Hay clientes impacientes Que lo conectan No esperan nada No vamos a llevarlo Para el servicio técnico Y para nosotros mejor Entonces Yo Mido la batería Si la batería Está por debajo De la carga Ya tengo una alerta Ojo Es una alerta ¿Por qué una alerta? Porque Si la batería Está por debajo De la carga Puede ser por la razón Que yo les estoy diciendo Que el teléfono Lo dejan apagar mucho Por batería Van matando la batería Van matando la batería Pero Otra razón Que sucede Que el teléfono Tenga menos batería De la que De la que debe tener Es porque el teléfono Puede ser que tenga Un consumo Si La placa Perdón Tiene un consumo Tiene un consumo Algún condensador En fuga Algún condensador Con algún tipo De problema Y está consumiéndose La batería Hasta que la deja muerta Ojo ¿Por qué no dije eso Al principio? Porque La deja muerta Cuando un teléfono Tiene un consumo Irregular Estando En el estado Apagado Y la batería Sigue consumiendo La batería Se va a cero Total La batería Se muere Cuando la batería Tiene 2.5 2.8 3 Es porque Ya la batería Perdió Su Le llamamos memoria Y Va perdiendo la carga ¿Por qué Perdió la carga? Porque ella trata De mandarle Toda la carga Al dispositivo Para que el dispositivo Siga prendido Hasta que Le estás dando Free Fire O le estás dando Youtube Le estás dando Lo que sea Y el Mientras más recurso Consume Más carga necesita Hasta que Exprime la batería En su totalidad ¿Si? Entonces De acuerdo a eso Nosotros Lo que tenemos que hacer Es hacer una medición A la batería Ah, tiene 3.5 Tiene 3.2 Ahí ya yo voy Dando un diagnóstico Puede ser batería Puede ser el pin de carga Puede ser el mismo mal uso Que le está dando El cliente al teléfono Pero en todo caso Puede ser la batería Lo más seguro Ok Otro punto importante Para no decirle al cliente Si, es batería Van, le cambian la batería Y al día siguiente Vuelve el cliente Che, me está haciendo lo mismo Mira, se me apagó Le pruebas otra batería El teléfono emprende Ok Entonces Yo No recomiendo Nunca Que ustedes a un cliente Le digan Es cambio de batería Señora Por ganarse unos pesos Vienen y le venden una batería Y a la semana Fijo Fijo Tiene el cliente al frente Me está haciendo lo mismo Entonces Ya perdiste una batería Porque esa batería Lógicamente la daño Siempre hagamos Un chequeo Un testeo Unas mediciones Al equipo Antes de cambiar una batería Si Me voy un poco más atrás ¿Por qué? Porque si el teléfono Tiene un consumo Si el teléfono Tiene un problema En el controlador de carga Algún condensador Algo que esté causando Un problema Las mil baterías Que le pongas Te va a hacer lo mismo Hasta que el cliente Se pudra contigo Y se acabe todo Entonces Yo Para vender una batería Yo le digo Pero ¿Por qué la vas a cambiar? Ok Tráeme el teléfono Yo lo chequeo No, mira Este teléfono Tiene un consumo No, no te voy a cambiar La batería Y le digo al cliente No Si quieres hacer la reparación La revisión Todo Si quieres hacer la revisión Todo Entonces Yo tengo que hacer un chequeo previo Porque no te voy a vender Una batería Solo por vendértela Lo pego a la fuente Lo pongo en reposo Lo manipulo Lo pongo en wifi ¿Cómo funciona? ¿Tiene un consumo? No, mira El teléfono tiene un consumo Y no No te voy a vender la batería ¿Cuánto me sale repararlo? Tengo que hacer un diagnóstico Revisar el teléfono Revisar la placa Hacer unas mediciones Ver qué problema tiene Y te presupuesto Corta Si el cliente dice que no Fue Y si no Pero no importa Vende la batería No hay garantía La garantía es hasta que salgas del local Perfecto Chao A las 15 ya viene No, sí Revísame el teléfono Porque yo le compré dos baterías más Por esto y por esto Y listo Entonces Siempre nosotros Que vamos a hacer un chequeo Que vamos a revisar un teléfono Que vamos a tener Tenemos que cuidarnos Chicos Tenemos que cuidarnos Yo he visto muchos colegas Que han tenido problemas Por no tomarse las precauciones Por quererse ganar unos pesitos Y terminan perdiendo plata Terminan teniendo problemas Entonces Ese tipo de temas Tenemos que tratar de evitarlo Más que todo Los que tenemos local O somos empleados Siempre vamos a tener que evitar eso Para no tener problemas En nuestro trabajo De acuerdo Entonces Esas son las mediciones O estas son las cosas Que yo voy a ir enseñando ¿Sí? Voy a ir diciendo Voy a ir expresando Si se me escapa algo Voy a irlo siempre recapitulando Ya que como les dije Yo no me llevo de un pensum Sino de lo que La experiencia me ha dado A ir enseñando Lógico Nosotros aquí Vamos a ir desarrollando Lo que yo estoy haciendo ahorita Es muy básico Para ir entrando En calor En confianza Y ver como vamos a ir manejando Nuestros tiempos Y lo que es el curso Así que Quiero saber Los que estamos aquí presentes ¿Quiénes están activos trabajando? Creo que Lorena Michelle Jonathan Franco Facundo Facundo González Creo que Tienes experiencia Ya en reparación De teléfono Facundo 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 No está Facundo Bueno Entonces ¿Por qué quiero saber esto? Porque De repente Ya por lo que veo Algunos ya tienen local Entonces No quiero irme tan a lo básico Facundo ¿Sí? Perfecto Entonces Lo que quiero saber es que Me voy con el gusto De no irme tan a lo básico Porque bueno Jonathan Jonathan también tiene algo De conocimiento No quiero irme a Enfocarme tanto En lo básico Porque veo que la mayoría Ya están trabajando Entonces Quiero irme más A lo que A los detalles Mínimos Entonces bueno De esta razón De esta razón Yo lo que Expreso con el tema De las baterías No cambien batería Hasta menos que estén seguros Vender una batería Por venderla No chicos No No se los recomiendo Porque Me imagino que muchos Han tenido problemas Con eso ¿Sí? Bueno De acuerdo A esto Nosotros Después que ya Hicimos el diagnóstico Previo Ya revisamos Y ya vimos Todo lo que es la información Le pasamos la información Al cliente Le dimos al cliente Los problemas Que está teniendo el teléfono Hasta ahí Hasta ahí Lo primero que tenemos que hacer Es pasar el presupuesto Del OVP Tenemos que pasar el presupuesto De la batería Antes De pasar el presupuesto De lo que posiblemente tenga Yo voy a tratar De encender el equipo Yo voy a tratar De darle solución al equipo Y después Les voy a seguir El otro presupuesto Cuando nosotros Ya tenemos el teléfono El presupuesto Si el cliente Ustedes ven Que el cliente está No Pero es que Es muy cara la batería Chicos Devuelvan el teléfono Devuelvan el teléfono Porque esos clientes Que se la pasan llorando Se la pasan diciendo Que no Que no tienen plata Que esto Que lo otro Son los mismos Que cuando el teléfono Le empieza a agarrar Una falla O alguna cosa Empiezan a romper Te la cabeza Que no Que el teléfono Quedó con esto Que el teléfono Quedó con esto Y que el teléfono Quedó con esto Cuando yo voy a cerrar Un equipo Que lo tengo En revisión O que lo tengo En algún tipo De mediciones O algo Y no le puedo dar solución Yo lo que hago Es buscar una bolsita De esta Y coloco Todo lo que es El mismo Todo lo que es El teléfono Acá Para que no Se me pierda Absolutamente Nada Ahora bien Las herramientas Que nosotros Necesitamos En nuestro taller Básicamente son Lo que todo técnico Necesita Para empezar Un tester multímetro Una fuente De alimentación Un tester USB Y una Estación de soldado Yo voy a empezar Por lo más barato Y lo más económico Lo más barato Y económico Es un tester USB Que me lo acabaron De mover de acá Ya va Por qué Por qué es importante Un tester USB En nuestro laboratorio Por qué Por qué necesitamos Tenerlo como herramienta Principal Cuando de repente Podemos optar Por otras cosas El tester USB Es importante Porque este Nos va a decir A nosotros Si el teléfono Perdón Si el teléfono Está cargando Si el teléfono Está prendido Si el teléfono Está cargando bien O si el teléfono Está cargando mal ¿Cómo así el autaro? Pero no entiendo Todos los tester USB Todos los tester USB Que nosotros Tenemos en nuestro taller Cada vez que nosotros Hagamos un pin de carga Cada vez que nosotros Hagamos una Algún trabajo Nosotros vamos a Colocarlo en el tester USB Y el tester USB Y el tester USB Nos va a decir A nosotros Si el trabajo Que nosotros hicimos Quedó bien O quedó mal ¿Por qué? Porque cuando nosotros Hagamos ese trabajo Lo vamos a conectar Directamente a la carga Y ahí nos va a decir Si el trabajo Quedó bien hecho Una de las cosas Que tenemos que saber En la mayoría De los testers USB Es que no todos Nos marcan Los mismos valores Hay tester USB De mejor calidad Y hay otros testers Que no son De muy buena calidad Pero sirven Para lo que necesitamos Entonces Yo trato de Usar El tester USB Que trae Microamperios Miliamperios Que nos da Mayor información ¿Por qué? Porque este nos dice El tiempo que lleva De carga Este nos va a decir El tiempo Lo que ha cargado Lo que ha consumido Y de esa manera Nosotros vamos a Aprender A medir Esas mismas Hacer esas mismas Mediciones Para estar seguro De lo que estamos haciendo Entonces De acuerdo a eso Hay varios tipos De tester USB En este caso Yo tengo Yo utilizaba Anteriormente Estos dos tipos De tester USB Estos dos Con estos dos Bueno El primero que empecé Fue con este Que es el más básico Este es el que nos marca A nosotros Nada más Lo que es La El amperaje O el miliamperaje Que está consumiendo El teléfono El voltaje Que nos manda El mismo Y de acuerdo A eso Vamos a ir Descifrando Pero no nos da Un valor exacto Porque Porque ese tester Simplemente La mayoría de ellos Nos marca Lo que es Lo que es El amperaje Por ejemplo Este Este Nos marca Directamente Lo que es El amperaje Y el voltaje Cuando nosotros Conectamos un tester USB A la alimentación Si Nos va a marcar Aquí en esto Lo que dicen Los 5.19 El voltaje Que está mandando El cargador O lo que es La fuente de alimentación Cuando hablo Fuente de alimentación Es porque Hay personas Que hacen Baterías Para darle El voltaje Al Multímetro Perdón Al tester USB O nos Lo marcamos En lo que es Un tester Multitomas Como son muy comunes Para poder tener La carga Que necesitamos Pero vemos Que en la parte De arriba Dice La letra A Ese es el amperaje Que va consumiendo O que va a consumir El teléfono Para Para saber Si está cargando Porque es importante Esto Porque de acuerdo A lo que el consuma En lo que es En la parte Del miliamperaje O el amperaje Nos va a decir A nosotros Si la carga Está bien O está mal Como así Lautaro Cuando yo agarro Y conecto Un tester Este tester Que está acá Lo conecto A la corriente Y conecto Un teléfono celular A cargar acá Me tiene que marcar Un consumo Ese consumo Me dirá a mi Si está bien O está mal ¿Por qué? Porque cuando De acuerdo al teléfono Que tú estás cargando Te va a decir Entre 30 40 50 miliamperios O Entre 1 Y 2 Amperios Cuando yo veo Esas cargas Sé que el teléfono Está cargando bien Ojo Si el teléfono Me está dando Un consumo Fijo De 2 Amperios Entonces yo tengo Que estar tocando La placa Cuando yo pongo A cargar un teléfono Y el teléfono Me está dando Un consumo Fijo Que no se mueve Es porque Posiblemente Tiene algún consumo La placa Algo está calentando En la placa Y tienen que ir Tanteando la placa Que no esté calentando Que no haya Ningún sobrecalentamiento ¿Por qué digo fijo? Porque cuando La batería va cargando A la medida Que la batería Va cargando ¿Verdad? El amperaje Va reduciendo Es decir Si la batería Es de 5 voltios Y es de Vamos a ponerle 3000 miliamperios A medida Que son 3 amperios A medida Que el amperaje De la batería Va subiendo El amperaje Que tengo En el multímetro En el tester USB Va bajando Es decir Si a mí me está cargando 2 amperios Y a medida Del segundo Él tiene que fluctuar 2 amperios Con algo 1.9 miliamperios Él va bajando Siempre se va a ir moviendo Nunca se va a quedar Estático Si se queda estático Se quedará estático Por 5 10 segundos De acuerdo a eso Él tiene que ir bajando ¿Por qué? Porque a medida Que el amperaje De la batería Va subiendo El amperaje De la fuente De alimentación Onde el cargador O lo que le esté dando La corriente Va a ir bajando Para que la batería Vaya subiendo Cuando el voltaje El amperaje De la batería Va similar Al de la fuente De alimentación Entonces quiere decir Que la batería Ha cargado Va a ese nivel De carga Por ende Cuando ya Estamos cargando De la fuente De alimentación De nosotros Y vamos subiendo El amperaje Ella va a ir subiendo A medida Que la batería Va cargando Va bajando ¿Me explico? No sé si Creo que me Me fui un poco O sea Cuando yo El tester Me dice a mí Que empezó a cargar Con 2 amperios Y ahora va 1 amperio O menos de 1 amperio Quiere decir Que la carga De la batería Ya está Bastante Sobre De lo que Cuando la empezamos A cargar Entonces de acuerdo A eso Ya yo voy Sabiendo de que Si el teléfono Si está cargando De esa manera Bien Ahora bien Si yo conecto A un pin de carga Y yo lo pongo a cargar Y veo que me marca 0,10 Ojo El 0,10 En un tester multímetro En una fuente de alimentación Siempre es una búsqueda De reconocimiento De la batería O sea Cuando yo conecto El pin de carga El cargador A un pin de carga Me va a marcar 0,10 Ese es un pulso Que manda Que pasa por el pin de carga Al centro de carga El centro de carga Busca en la identificación De la batería Si la batería Está conectada o no Si la batería No devuelve ese pulso Entonces Él no le manda La carga a la batería Cuando veamos eso Puede ser 0,20 Como mucho Cuando es 0,20 Es porque tenemos Algo por ahí En una línea secundaria Que nos está causando Algún problemilla Pero Siempre Siempre va a ser 0,10 En la mayoría De los teléfonos O por lo menos La mayoría De las que yo he visto ¿No? Cuando tú conectas El cargador Apenas te va a marcar Un pulso Y ese pulso Va a Como que va a rebotar Si se va Y no rebota Entonces Él lo va a seguir Mandando Lo va a seguir Mandando Si es 0,10 0 0,10 0 Hasta que Se conecte la batería Eso lo debemos saber ¿Para qué? Para que cuando tengamos Ese problema Y la batería Está conectada Y sucede eso Puede ser que El ID O la identificación De la batería Tiene algún problema En esa línea Y no está Reconociendo la batería No hay una regresada Del pulso Y por esa razón Entonces el teléfono No va a cargar Entonces Lo primero que tenemos Que ver es que Si por ejemplo Los teléfonos Que tienen 4 contactos Tenemos que ver Si el ID Que es el segundo O el cuarto En algunos equipos Si tiene algún problema Es ID Entonces No la va a cargar Entonces yo tengo Que empezar por ahí Ver si la batería Está haciendo el contacto Pruebo otra batería Hago que la batería Calce bien Que haya la información Y si no Voy estudiando eso Eso pasa en los J2 Prime Pasa en algunos Motorola En los LG Estos de K8 Si no tienen esa línea Es más Si en los LG K8 No tiene esa línea De identificación El teléfono prende Pero no te da imagen Para que veas Lo importante Que es en algunos equipos Entonces ya por ahí Vamos viendo Si no tengo esas herramientas Si no tengo eso O sea no es nada más Conectarlo y ver Ah no mira Si llega a 0.20 Está cargando Y lo dejas cargando Cuando vienes a ver El 4 o 5 horas El teléfono lleva 20% Entonces Ahí yo ya voy identificando De acuerdo a esa información Ya yo voy viendo E intentando aprender De que Estos señores Nos dicen a nosotros Si el teléfono Está cargando bien O está cargando mal Entonces Yo les digo Que esta herramienta Un tester USB Es muy importante tenerla Creo Lo estoy viendo ahorita En Mercado Libre Están entre 500 600 Creo que se consiguen Más barato Pero vale la pena mucho Este por ejemplo Este blanquito Me dice a mi Este es un Un Kyanli Que yo compre Hace ya como 3 años Me dice que marca El voltaje Marca El tiempo Y marca también La cantidad Que consume Y que está Consumiendo Si Este que está aquí Este Sunshine Es bueno Este yo lo tuve Este yo lo tuve Y es el que te está Marcando eso Podemos ver ahí Que ahí te marca Los 5 voltios Te marca un tiempo De 56 minutos Dice que está Consumiendo 093 Miliamperios Y que ha Consumido En ese tiempo 595 Microamperios Ahí nosotros Cuando en esta En este tipo De mediciones Tenemos que aprender Que lo que está Después del cero En lo que es El amperaje Todo lo que está Después del cero Es miliamperios Y si está Un cero Y otro cero Después de un número Es microamperios ¿Por qué Necesito saber eso? Porque al saber eso Yo voy identificando El tipo de carga Que tiene Y los valores Que tiene también ¿Si? Entonces Cuando yo ya Aprendo A usar uno de estos Ya yo me doy cuenta Que carga Está haciendo el teléfono De acuerdo a esa carga Ya bueno Quedó bien Ya ahora Porque la cosa No es nada más Cambiar un pin de carga Y salir andando El cliente te va a venir A romper la cabeza Que el teléfono Le carga lento Que el teléfono No le carga Que no le sube la carga Entonces cuando yo Cambio un pin de carga O las personas Que trabajan conmigo Cambian un pin de carga Lo que le digo es Ponlo a cargar Y analiza la carga Pierdo 10 minutos 15 minutos Voy chequeando Voy midiendo ¿Qué tiempo cargó? En 5 minutos Cargó 10% Es una carga normal En 10 minutos Cargó 1% No Ahí pasa un problema Entonces ya ahí Lo paso a la fuente de alimentación Que lo revisen Que lo vean Que lo midan ¿Por qué no está cargando? ¿Por qué no sube la carga adecuadamente? Entonces esta es una de las primeras herramientas Que yo tengo que tener Tanto por lo barato Por lo necesario Y lógicamente en el momento Que pueda tener una herramienta mejor La voy mejorando Otra herramienta que tenemos que tener Que no puede faltar En nuestro laboratorio Es el multímetro Hay unos multímetros Que son económicos Hay unos multímetros Que La verdad es que Son muy baratos Pero No dejan de A veces hasta recurrimos Después que ya tenemos Cierto conocimiento O un poquito más de conocimiento Recurrimos a multímetros Mucho más económicos Para hacer mediciones O hacer cosas que De repente Multímetros más caros No hacen ¿No? Por ejemplo Estos son dos multímetros Que cuestan alrededor de 400 pesos cada uno Con estos dos multímetros Se hace una SMB Se hace una herramienta Más precisa Y para otras cosas ¿No? Pero No deja de ser Olvidemos que están los dos Y utilicemos nada más uno ¿Si? Estos multímetros Cuestan Creo que 300 pesos Lo vi por ahí Lo importante de esto Es tener uno En nuestro laboratorio ¿Para qué? Para medir la batería Cuando nos llega Para saber que carga tiene Para ir evolucionando Ya después que compren Su fuente de alimentación Ya van a tener eso En su taller Y van a darse cuenta De que De que ya Básicamente Lo van a necesitar Para otras mediciones Ya no van a estar Midiendo batería Ni nada Sino que apenas Llega un teléfono Inmediatamente Miden la batería Con la fuente de alimentación O directamente Pegan La fuente de alimentación Al teléfono Y ya ahí Empiezan a diagnosticar ¿Si? Pero Este multímetro No puede faltar En su taller No puede faltar Esa es una de las cosas Más necesarias Y Lógicamente Una estación de soldado La estación de soldado Es la que nos va a Empezar O nos va a dejar Generar el dinero Porque Con el multímetro Con todas las cosas Nosotros podemos dar Soluciones Y podemos dar Diagnóstico Perdón No soluciones Diagnóstico De acuerdo a eso También podemos dar Una solución De saber si es la batería Si tiene algún problema La batería Y de acuerdo a eso Vamos a empezar A generar dinero Con la estación de soldado Que el miércoles La vamos a explicar bien Para los que No tienen Mucho conocimiento Sobre ella Es la herramienta Más importante En nuestro taller Porque como les acabo de decir Es la que nos va A generar dinero O sea Con ella vamos A generar dinero Y por supuesto La fuente de alimentación Para mí Para mí Para lo que Implica en mí La fuente de alimentación Es una de las herramientas Más necesarias ¿No? Pero Va de acuerdo ya A los intereses De cada quien Tengo colegas Que tienen ya Varios años trabajando No han querido Comprar una estación De una fuente de alimentación Porque ellos dicen Que cambiando un pin de carga Que cambiando un módulo Que cambiando esto Cambiando lo otro Ya se hacen su plata Y bueno Yo no estoy de acuerdo Con eso Porque el tema de esto Es como lo que Están haciendo ustedes Que ya ustedes Están trabajando Pero están buscando A mejorar No me quiero adentrar Como les dije A todo lo que es Las herramientas Como tal ahorita Pero Si quiero Saber Que dudas tienen Por ahora Este Saber Cuáles son Sus 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 incomodidades O que creen Que les falta a ustedes Para proseguir En esto Me gustaría escucharlo Un poco Y así pues Rompemos un poco Más el hielo ¿Qué les parece? ¿Hay gente aquí? ¿Aló? Hola, 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 hola Lorena está Lorena está Con Facundo ¿No es? Ah, se va Se va, se va Perdón Cuéntame Facundo , ¿Aló? Gracias. Claro, no creo que para el miércoles no dé el tiempo de explicarla, pero para el viernes seguro, seguro ya estamos explicando todo lo que trae la estación de soldados. Aquí vamos a aprender o vamos a conocer nuevas técnicas en cuanto a lo que es soldadura, tiempo de fusión, todo lo que abarca soldadura, pines de carga, micrófono, todo eso lo vamos a hacer en vivo. Me gustaría que los que tengan, no sé si tienen herramientas en su casa, no sé si tienen algo para ir haciendo en el momento de que estemos enseñando, vamos a ver para que ustedes también lo pongan en práctica, sería genial. Lorena, me ibas a decir algo, Lorena, ¿quién es? Lorena. Ahí hay dos personas por lo que veo, ¿no? Ah, Seba, Seba, ya. Ustedes tienen tiempo trabajando en esto, por lo que noto. ¿Y Seba, qué hace? ¿Y Seba, qué hace? ¿Y Seba, qué hace? Perfecto. Perfecto. Brian, 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 Brian Gómez, ¿estás ahí? Bueno, esto que yo estoy haciendo, muchachos, yo lo hago por clase, me tomo unos minutos por clase, ¿por qué? Porque sé que estar sentado viendo a alguien hablar, de repente nos causa un poco de fatiga, ¿no? Entonces, trato como de animar, trato como de sacar un poco lo que es la clase y preguntarle a cada quien, y por supuesto, abrir el debate de las preguntas que puedan tener y las dudas que puedan tener. Porque, lo que quiero que la clase sea menos, y que cada quien tenga una duda, de repente la duda que tiene Brian, la puede tener, digamos, Lorena, y de repente Lorena no quiere preguntar, o de repente no le quedó algo claro y lo pregunta Brian, y esa explicación le va a servir a cualquiera de los que estamos acá. Así que, no tengan deudas, no tengan, este, si tienen alguna duda, perdón, háganla con confianza, porque eso es lo que yo trato. Trato de despejar las dudas de, si tienen, por eso le digo, si tienen alguna técnica diferente, soy todo oído, me gustaría escucharla, me gustaría saberla, ¿para qué? Para que aclararla y así de una vez, este, que los demás también puedan utilizarla y sea más ameno para los demás, ¿sí? Entonces, eh, Michelle creo que también está empezando en esto, ¿no, Michelle? ¿Estás ahí? Claro, ¿ves? Por eso es importante lo que yo le dije al principio, nosotros cuando trabajamos para otra persona o para nosotros mismos, esto nos sirve a todos. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a recibir un equipo, yo soy responsable de lo que estoy tomando, ¿sí? Yo soy responsable de lo que estoy tomando, si yo no anoto un detalle en la orden de servicio, si yo omito cualquier daño, cualquier falla que tenga, que ya haya llegado así, el cliente se puede aprovechar de esa falla y terminamos hasta pagando un equipo, chicos. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado cuando recibe, yo a la mayoría de los gremios míos les digo que por favor me identifiquen, qué le hicieron, si lo abrieron, si le cambiaron algo, si probaron algo, si hicieron algún diagnóstico y qué fallas trae y qué detalles trae. ¿Por qué? Porque yo tengo más de 200 equipos acá de diferentes gremios. Entonces, imagínense, y creo que la mayoría aquí está recibiendo más o menos esos números. Pero, imagínense, cuando yo recibo 10, 15 teléfonos de gremio y no me marcan alguna información, yo los recibo, yo no me puedo poner a ver cada uno delante del gremio a ver la persona que me los recibe, si los analiza por encima, pero no les dedica. Entonces, cuando yo agarro un teléfono y veo que ya está manipulado, entonces eso lo que hace es perder tiempo. Cuando ustedes manden un equipo, cuando ustedes reciben un equipo, ustedes tienen que ver toda esa información para que así cualquier duda, cualquier cosa quede explicada ahí en lo que están viendo. Axel, ¿quién es? Discúlpame. Axel, no te puedo escuchar. Y si no me puedes escuchar, no puedo hablarte. Entonces, tengan mucho cuidado siempre en la recepción. La recepción es muy importante. Los que ya tienen orden de servicio, sean siempre explícitos en lo que están recibiendo para que no tengan ese tipo de problema. ¿Ok? Entonces, nosotros, lo primero que nos vamos a enfocar es en el uso de herramientas. Sé que aunque muchas personas tienen ya servicio técnico, tienen tiempo trabajando, hay herramientas que no dominan, ¿por qué? Porque no les importó, o porque nadie les enseñó, o no quisieron aprender, o no quisieron buscar, etc. Yo voy a continuar directamente con la información de cada uno de ellos. Hoy voy a explicar lo que es el tester USB, y ahora voy a explicar lo que es el tester multímetro. Por ejemplo, yo en el tester multímetro, ¿verdad? Yo lo utilizo, yo lo utilizo básicamente ya para hacer todas las mediciones en continuidad, en caída de tensión, en lo que es la referencia. En la guía, chicos, la guía que yo les acabo de pasar a ustedes por el grupo, yo me busco esa guía y siempre me voy a guiar por ella, pero yo necesito que ustedes la lean y la entiendan. ¿Por qué? Porque yo no les voy a explicar a ustedes que es una resistencia, o sea, no lo voy a explicar en el aspecto de que no me voy a poner a decirle una resistencia, ta, 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 y la ley de Ohm, no. Yo les voy a decir, una resistencia es lo que resiste el paso de la corriente eléctrica, ¿correcto? Entonces, esa información es básica, esa información tienen que leerla ustedes, tienen que estudiarla ustedes, que es una resistencia, que es un condensador, en la guía está, en la guía está, en la guía que les pasé, está toda la información que necesitan para ustedes tener éxito en este curso. Este curso, el éxito de este curso depende mucho de ustedes. Yo simplemente soy la herramienta que les va a explicar y les va a dedicar el tiempo para que ustedes puedan entender mejor cada uno de ellas, de esas cosas, ¿no? Pero, ayúdenme aprendiéndose esos términos. Si nosotros no aprendemos a diferenciar una resistencia de un condensador o un diodo de un transitor, entonces, no nos va a servir de nada este curso, porque vamos a quedar igual cambiando módulos, micrófonos y bien de carga. Entonces, la idea es que se aprendan bien eso, la idea es que analicen y aprendan a leer. ¿Por qué? Porque aquí vamos a aprender a interpretar planos esquemáticos. Cuando nosotros veamos un diagrama o veamos un plano esquemático, ya nosotros tenemos que saber qué es ese componente que está ahí, cómo funciona. Si no aprendemos eso, fracasamos en el curso. Y digo fracasamos porque si no lo aprenden, es como que si yo no hubiese podido enseñárselo. Así que, esto depende muchísimo, muchísimo de ustedes también. Si no ponen de su parte, en ese aspecto, de verdad que pagaron un curso al dope, como dicen ustedes. Entonces, bueno, aquí nosotros vamos a ver lo que es un multímetro. ¿Por qué necesito saber...? Chicos, respóndanme algo. ¿Se ve muy oscuro o es mi pantalla? ¿Se ve bien el multímetro? ¿Se ve claro? No me respondan todos a la vez porque es que me aturden. O sea, aquí se ve bien. Perfecto, ok. Ahí. No, 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 está apagado, está apagado. Primero voy a explicar la función. Mira, para los que necesitan saber de microelectrónica o aprender microelectrónica, este señor que está aquí es más fácil. Mira, mis guantes están... Este señor que está aquí es sumamente importante saberlo leer, saberlo interpretar y saber entender lo que él te va a decir. ¿Sí? Axel. ¿Quién es Axel? No te puedo escuchar, no sé qué le pasó. Quedó muy en mi celda, no se escucha. Axel. Ay, pero ¿por qué Facundo? Bueno, este señor lo vamos a utilizar muchísimo, muchísimo. Cuando yo dije que yo no lo utilizaba, me refería a que ya yo no lo utilizo para medir una batería, para medir este... para medir ese tipo de cosas. Ocasionalmente lo utilizo para eso, ¿no? Yo lo utilizo para todo lo que es demás de microelectrónica. Cuando yo a mí me llega un teléfono que no prende tal, este señor es el que da las mediciones. Cuando me llega un iPhone que no enciende, que tengo que levantar trista, que tengo que hacer mediciones, lo utilizo. Para todo lo demás, yo lo utilizo él. ¿Sí? Entonces, lo que yo necesito saber de este señor, él me lo está diciendo aquí arriba, pero estas cosas que están aquí arriba yo las tengo que saber interpretar. Lo tengo que saber interpretar, tengo que saberlo leer, entender lo que él me dice, ¿no? Entonces, una de las cosas que me dice él a mí, o lo que más lo voy a necesitar, lo que más voy a necesitar es aprenderlo. Por ejemplo, este es un multímetro profesional autorrango. Por eso, algunos se dirán, bueno, pero este nada más tiene puras letras y yo tengo uno que tiene un montón de números y un montón de cosas, ¿no? Este uno es uno profesional que se llama autorrango. ¿Este qué significa? ¿Qué significa autorrango? Que yo no necesito ponerlo en voltaje y no necesito ponerlo en la numeración que es el número 20, 20 voltios, ¿no? Eso lo vamos a explicar ahorita. Yo lo pongo directamente en la función que quiero medir y de acuerdo a eso, él me va a determinar la medición que yo necesito, ¿sí? Pero, ahora, yéndonos para atrás, vamos a empezar con un multímetro barato, ¿sí? Los más baratos, como se lo dije, son estos tipos de multímetros. Y aquí les estaba hablando yo de 20 voltios. ¿Por qué 20 voltios? Porque nosotros utilizamos la corriente continua, ¿sí? Nosotros, todo lo que tenga baterías o lo que tenga un voltaje mínimo, le vamos a llamar corriente continua. Y es la que nosotros vamos a trabajar. Una corriente continua de 5 voltios. Cuando yo digo que vamos a utilizar una corriente continua, me refiero a que estos multímetros no tienen una corriente mínima de 5 voltios. Tienen una más bajo todavía, que es de 2 voltios. 2 voltios no nos sirve. Nosotros, y ¿por qué digo 2 voltios? Este tal vez no lo tenga, o no lo tiene, pero hay otros multímetros que sí traen 2 voltios, para que no se vayan a confundir. Entonces, yo utilizo la medición o la función de voltaje continuo en 20. ¿Por qué 20? Porque 20 es la medición que está entre 5 y la más baja, que es 2, para los que tienen el multímetro que traen 2. Por ejemplo, este trae 200 milivolt y trae 2000 milivolt y 200 milivolt. Entonces, esas mediciones no las voy a utilizar. Siempre yo voy a utilizar la medición de voltios, que son 20. ¿20? ¿Quedó claro eso? Siempre voy a utilizar la medición de voltios en 20. ¿Por qué, Lautaro? Vamos a utilizar esa medición. Esa medición la vamos a utilizar nosotros. Cada vez que nosotros vamos a medir una batería, medir un voltaje en el conector del pin, medir el voltaje que llega en el conector de la batería. Todo lo que nosotros tengamos que medir un voltaje, nosotros lo vamos a poner en 20 voltios. Si tenemos un multímetro a autorrango, nosotros simplemente lo vamos a poner en la función de voltaje continuo. ¿Por qué digo función y me quedo en función? Porque hay muchos técnicos que llaman escala. Escala es un término mal dicho. Porque no es una escala, es una función. Ahora bien, función de voltios, milivoltios, función de continuidad, resistencia, medida de condensadores o de faradio, de hercio, de temperatura, de microamperios, miliamperios y amperios completos. Aquí ya yo tengo todas esas mediciones en una sola función. Ahora, si yo utilizo un señor de esto, ahí sí tengo que decir, voy a medir la función de voltaje en escala de 20 voltios. ¿Me expliqué? Entonces, cuando yo voy a medir algún tipo de voltaje, vamos a arrancar aquí para no confundir esto. Cuando yo voy a medir algún tipo de voltaje, yo voy a utilizar 20 voltios. Ahora, si yo quiero medir en corriente alterna, que la corriente alterna es la que usamos nosotros cuando conectamos el cargador a la pared, la corriente que entra, que es la que se utiliza en el hogar, ¿verdad? Yo tengo que poner mi función de voltaje, pero en corriente alterna. ¿Dónde está aquí? Aquí no, aquí no. Aquí, sí. Aquí se nota, ¿verdad? Yo voy a utilizar mi función de voltaje corriente alterna en 750 voltios. Ahora explico de nuevo. ¿Por qué 750 voltios? ¿Por qué? Porque la corriente que maneja Argentina es de 220. Si yo mido 220 en una función que me mide 200, no me va a dar un valor, ¿correcto? Entonces, yo tengo que usar la función de voltaje alterna a la escala de 750 voltios, que es donde me va a dar la medición correcta. ¿De acuerdo? Obviamos la corriente alterna. Aquí, yo simplemente la corriente alterna es para explicarles por qué van a tener que buscar, si les interesa y debería, cuál es la diferencia entre corriente alterna y corriente continua, ¿sí? Y así de esa manera tener menos, menos, menos situaciones en el momento de estas dudas. Ahora bien, yo quiero medir la batería, 20 voltios. Yo quiero medir lo que entra en el pin de carga, 20 voltios. Yo quiero medir lo que sale al cargador de la batería, 20 voltios. Yo quiero medir si qué voltaje está pasando al circuito de carga en el momento que yo conecto el cargador, voy a medir en el circuito de carga 20 voltios, ¿sí? Eso ya cuando ya, al final del curso, ya tenemos el conocimiento básico de cómo interpretar un plano esquemático, de cómo buscar un diagnóstico en una medición de un circuito que llega con corto, o porque no carga, o porque no sube la carga. Entonces, vamos a empezar a utilizar a este señor. Nosotros nos tenemos que enamorar y casarnos con este señor, porque este señor es el que nos va a dar muchísimas respuestas, más que nuestra señora. Entonces, una vez que ya yo interpreto la lectura, al momento de empezar a hacer una medición, ya yo, a mí se me está facilitando algo. Y esta es la, ¿cómo se dice? El secreto. El secreto del saber. El saber no ocupa lugar. Si yo aprendo ya a utilizar a este señor, ya yo entiendo cómo funciona un circuito de carga. Al medirlo, al empezar a medirlo, empiezo a darme cuenta de que este señor hace un recorrido por una serie de bobinas, hace un recorrido por una serie de diodos y condensadores, para llegar al circuito, y del circuito tiene que salir una cantidad de voltaje. Al momento de lo que salga esa cantidad de voltaje, ya yo empiezo a interpretarlo. Ah, pero mira, a esta bobina me tiene que entrar tanto y tiene que salir tanto. ¿De acuerdo? Entonces, eso, para eso es importante este señor. Entonces, ya aprendimos, o ya escuchamos, alautar o decir, lo que vamos a utilizar en lo que es el voltaje. Ahora bien, ¿cuál es la segunda función que nosotros más vamos a necesitar? Como nosotros estamos aprendiendo, la que más vamos a necesitar, o la que más debemos aprender a usar, es la de continuidad, ¿correcto? En la mayoría de los multímetros, en la mayoría de los multímetros, la continuidad viene junto con la resistencia, perdón, con la función de diodo, disculpa. ¿Sí? La mayoría de los multímetros va a venir con la función de diodo. Vamos a ver si se ve aquí. Aquí. La función de diodo. ¿Sí? Diodo se identifica con esa flechita, con una cruz, digámoslo así. Cuando nosotros veamos ese símbolo, ya sabemos que es el símbolo de diodo. Y en ese símbolo, básicamente, siempre también viene la función de continuidad. En los multímetros profesionales, o ya de mejor calidad, la vamos a encontrar de esta manera. La vamos a encontrar así, de esta manera. ¿Sí? Acá está. ¿Vale? Acá está. La vamos a encontrar así, de esta manera. ¿Se logra ver? No vean los guantes, por favor. ¿Se logra ver? Entonces, ahí yo tengo cuatro funciones. Tengo, repito, continuidad, resistencia, faradios o condensadores. Y tengo continuidad. ¿Cuál es continuidad? La que parece el símbolo de un parlantito. Ese que tiene las tres rayitas ahí, como que va un aumento, como cuando subimos volumen. ¿Sí? Siempre vamos a encontrar la continuidad en una forma de una nota musical, o del símbolo de subir o bajar volumen. Yo le digo yo así. Entonces, eso significa, cuando tiene ese símbolo, significa que el multímetro emite un sonido al momento de hacer alguna medición o de medir una continuidad, cuando se encuentra la continuidad. ¿Sí? En los multímetros más económicos no vamos a encontrar eso, dependiendo del multímetro. Hay unos muy económicos que sí la tienen, y hay otros que, diferentemente, no lo tienen. O sea, ¿qué digo yo? Por ejemplo, yo quiero medir continuidad. ¿Sí? La continuidad, como les dije, la voy a poner en el símbolo de diodo. Pero, Lautaro, no tiene sonido. ¿Cómo voy a saber yo si ese multímetro, la cosa está en continuidad o no? Bueno, ahí es importante esa anécdota. Esa anécdota, ¿cómo yo voy a saber si el multímetro, si la función de, vean el 1, está aquí en la pantalla, ¿se ve bien el 1 ahí? Perfecto, ahí. Ok, ahí se ve el 1, ¿verdad? Si yo voy a hacer una medición en una placa, ¿sí? Acá está la placa. Yo voy a hacer una medición en una placa, vamos a ver si puedo, bueno, pero es que el tema es que quiero que vean acá. Ok, yo voy a medir un diodo. Ok. 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 ok, yo voy a medir un diodo y veamos que pasa diodo, 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 diodo por acá diodo por acá a ver aquí ok, ahí yo estoy midiendo un diodo, me está dando un valor correcto, ese poco de números que ven ahí si yo cambio la polaridad de las puntas pongo el positivo en el rojo en el negro me va a dar otro valor pero aquí es donde yo veo lo interesante si yo mido ese mismo diodo y pongo una pata a tierra en cualquier área de la placa y pongo una en la parte positiva del diodo me va a dar un valor pero que pasa cuando yo pongo la pata negativa a la pata de tierra vean lo que sucede se me va a 0,01 o a 0,00 me explico repito si yo este multímetro yo lo utilizo para hacer una medición él me va a medir dos cosas a la vez me va a medir la escala de diodo y me va a medir la continuidad que hay cuando hay una continuidad él se me va a ir a 0,01 eso significa que hay una continuidad ya sea a tierra o ya sea entre sí es decir si ese diodo está ido a tierra y yo lo mido de un lado y me da 0,01 y después lo mido del otro lado y me da 0,01 significa que ese diodo está ido a tierra si ese diodo yo mido de un lado y me da 0,01 y del otro lado me da un valor como lo vieron ahí que puede ser 0,400 puede ser 500 600 700 dependiendo la referencia que tenga el diodo me dice que está bueno ¿me expliqué? ¿seguro? cuando yo digo me explico o algo es para que en el momento que alguien tiene una duda me la haga saber y yo pueda y explicar de nuevo o aclarar la duda ¿de acuerdo? o sea para que como que no se queden tanto tiempo porque a veces sigo de largo y cuando vengo a ver no, no, no ya me fui una o dos horas ok repito de nuevo para si por si quedó alguna duda en este tipo de multímetro y estoy explicando esto porque tal vez alguno lo pueda tener ¿no? y es de ver explicar estos multímetros que son los básicos ok si yo mido vamos a chocar las dos puntas acá si yo mido las dos puntas vean lo que pasa se va a 0,01 ¿sí? si yo mido un diodo un condensador una resistencia y todo ¿verdad? en el momento que yo toque alguna apuesta a tierra él me va a hacer una función ahí se fue a 0,01 y acá se fue ¿ve? entonces esto me dice que este componente que está aquí está ido a tierra si yo mido otro que debe estar bueno me tiene que dar un valor ah no porque esta placa está ahí de tierra toda ¿ve? aquí está si yo mido de este lado y ahora yo mido del otro lado me tiene que dar el mismo valor ¿por qué? porque estoy midiendo una bobina las bobinas no pueden ir a tierra por ende me tienen que dar una señal de referencia ¿por qué me dan una señal de referencia? porque lo tengo en la función de diodo ¿dónde está? acá lo tengo en la función de diodo eso se llama señal de referencia para que lo tengan más claro en la parte de la guía lo que es la señal de referencia la impedancia está o las caídas de tensión la más común caída de tensión están en la guía y pueden leerlo como para que tengan mayor idea de lo que le estoy diciendo entonces aquí ya yo identifico dos funciones escala perdón función de diodo y función de continuidad ahora bien vamos a ver en un multímetro porque sé que la mayoría tiene los multímetros ya un poco más avanzados ¿por qué explico aquel multímetro? porque después cuando ustedes vayan desarrollando van a querer hacer una serie de cosas como esa y hay otras cosas que se hacen con ese tipo de multímetro y así van a aprender a usarlo porque de repente los que están empezando ahorita ya tienen la posibilidad como para tener un multímetro de 4 o 5 lucas y ya es más fácil y hay otros multímetros que bueno son de menos valor pero son más imprecisos ojo quiero aclararles algo y lo tengan presente no importa si el multímetro vale 100 mil pesos o si tienen uno que valga 500 las mediciones son exactamente lo mismo ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? fuera del precio ¿no? la diferencia entre uno y el otro es que uno te evita estar poniendo en función este por lo menos es de 4 dígitos te da un valor más preciso es decir ¿cómo más preciso? Lautaro por ejemplo aquel multímetro me está dando a mí vamos a medirlo en voltios me da 5 voltios 50 ¿si? pero resulta ser que cuando yo estoy midiendo con un multímetro de 4 dígitos este me va a dar 5 voltios 45 o 450 miliamperios milivoltios perdón ¿qué es lo que pasa? que con los multímetros de 3 dígitos ¿verdad? el sistema o el mismo software te va a subir o te va a bajar después del 50 ¿se acuerdan? cuando aquí había creo que aquí hubo una cosa con la moneda que entonces todo lo que venía de 4,4 lo bajaban a 4 y todo lo que venía de 4,5 para arriba lo subían a 5 algo así pasó alguna vez aquí tengo entendido pasa lo mismo con el multímetro los multímetros de 3 dígitos te va a dar un valor menos preciso ¿por qué? porque él te va a dar un rango arriba del 50 ¿me entiendes? cuando digo el 50 vamos a hablar de un peso si lo dividimos de un peso si lo medimos a 50 entonces todo lo que esté entre 50 para abajo él te lo va a redondear hacia abajo si estás de 50 para arriba él te lo va a redondear hacia arriba entonces te va a dar un valor menos preciso uno de 4 dígitos o más dígitos te va a dar más numeración por ende va a ser más preciso a la hora de medir ¿de acuerdo? otra cosa que quiero que tengan claro ninguna placa ningún componente ninguna referencia ninguna caída de tensión que hagamos o una medición que hagamos en una placa no importa si es el mismo modelo si es el modelo exacto nunca 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 les va a dar el valor preciso es decir perdón yo mido las caídas de tensión de yo mido las caídas de tensión de este conector de esta placa de C7H y agarro otra exactamente el mismo modelo y las mido no me va a dar el mismo valor todos los valores todos los valores de todos los componentes tienen un más o menos 10% de tolerancia o de o de impedancia o de diferencia como lo quieran llamar ¿si? quiere decir que si yo de repente mido acá vamos a medir ahorita aquí esto rapidito aquí yo voy a poner mi multímetro en en función ¿dónde está? ahí está voy a poner mi multímetro en la función de diodo ¿cómo yo hago una medición? si yo quiero saber si ese si este conector está bueno yo quiero saber si este conector está bueno si tiene las medidas entonces yo pongo mi pata o mi punta positiva la voy a colocar en cualquier área de masa en este caso lo voy a colocar aquí en este pedacito de dorado como para que identifiquen una masa y empiezo a medir pat por pat ¿si? ese pat me va a dar a mí un valor si me da 0 o me da igual a 0,01 significa que es tierra si sigo midiendo el otro me va a dar una referencia ahí me está dando una referencia ¿si? entonces si yo agarro esta placa y agarro otra buena o agarro otra de otro valor me va a dar más o menos entre 1100 que me dio ese me va a dar 1300 o me va a dar 900 ojo no está mal está entre los valores ¿cuándo sé yo que está mal y cuándo sé yo que hay un problema en la línea? cuando me da 200 o 300 puntos por debajo o por encima esto es importante que si pueden lo anoten para que lo tengan por ahí de referencia cuando yo hago una medición en caídas de tensión y el valor me da por encima por encima del valor establecido quiere decir que si a mí me da 1000 y cuando yo hago la medición en la otra placa me da 1500 resulta ser que es porque hay en esa línea hay varios componentes en serie cuando los componentes están en serie me van a elevar la tensión cuando hay algún problema eso es importante que lo noten si está por encima si es mucho mayor es porque es una línea en serie ¿por qué una línea en serie? porque en una línea en serie hay varios componentes uno que se dañe me altera toda la línea todo lo que esté en serie me lo va a alterar ¿sí? si yo mido y me da la primera placa que está buena yo la mido y me da 1000 y cuando voy a medir la que quiero que quiero saber cuál problema tiene me da 500 me da 600 me da 400 significa que ese problema está en una línea donde hay componentes en paralelo ¿sí? es importante para que aprendan bien esto y lo entiendan mucho mejor es importante buscar la diferencia o lo que son los componentes en paralelo y lo que son los componentes en serie ¿sí? no quiero perder tiempo explicando eso me gustaría agarrar eso y explicarlo en una discusión de lo que hayan leído o lo que hayan entendido con respecto a eso ¿sí? al igual como con todos los componentes entonces ¿por qué hice esto? ¿por qué hago esto? ¿por qué quiero saber esto? vamos a suponer que este teléfono tiene un problema en la pantalla o en el táctil ¿sí? vamos a suponer que tiene un problema en cualquiera de los dos entonces ¿qué hago yo? no tengo plano esquemático no sé leer un plano esquemático no tengo internet para que alguien me pase un plano esquemático pongamos todos los panoramas negativos vamos a solucionar porque ese es nuestro trabajo solucionar no tengo internet para que un colega me pase a mí la información porque tal vez alguien lo tiene ¿no? entonces ¿qué hago yo? voy a buscar y si tengo otra placa del mismo modelo si está buena si anda muchísimo mejor yo hoy por hoy tengo un cuaderno donde todo ese tipo de cosas yo las voy anotando las mediciones voy haciendo dibujos voy haciendo de todo o tomo fotos y las voy pegando y voy haciendo ese tipo de mediciones por ejemplo esta es placa de S7H que la agarro yo bueno la placa está buena se la saco un teléfono de alguien que me lo trajo para cualquier otra cosa y saco las caídas de tensión lógicamente yo tengo que estar seguro de que este teléfono anda ya yo lo probé ya yo lo aprendí ya yo hice todo ah bueno perfecto ¿qué es lo que me interesa a mí? táctil y display entonces ¿qué hago yo? hago las mediciones primeramente ¿si? voy anotando del 1 empiezo por acá del 1 ¿verdad? hasta el número que me llega acá tenemos que saber algo en las mediciones de los conectores ¿verdad? 1 por 1 1 por 1 de estos no va no va no va de esta manera no va así repito no va así 1 2 3 4 5 6 no en estos conectores o en todos los conectores de los de los FPC repitan conmigo ahí no es necesario que activen el micrófono repitan conmigo FPC frontal panel connection esa es el significado de de algún conector de de cualquier conector ya sea el conector de esto ya sea el conector de las cámaras ya sea todo esto cuando yo les hable o cuando algún otro técnico les hable de FPC ya ustedes tienen que saber qué significa FPC frontal panel connection o sea qué significa conector conexión frontal en el panel esto es un conector pero como ya somos técnicos ya queremos ser técnicos queremos mejorar si tenemos que hablar como tal cuando yo a alguno de ustedes hable de un FPC yo les voy a decir mira el FPC de la cámara frontal ah ya tú te vas directamente al conector de la cámara frontal o el FPC del conector de carga ah bueno listo ya estoy en el FPC ¿me entienden? estas son las cosas que vamos a ir aprendiendo o que vamos a ir mejorando entonces cuando yo agarre el FPC lo primero que tengo que hacer es identificar 1 2 3 4 5 6 7 8 ¿qué quiere decir? que si yo estoy midiendo esta línea que está de este lado yo voy a medir así 1 3 5 7 9 11 13 ta 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 ¿me expliqué? igual acá si yo voy a medir de este lado voy a medir el 2 4 6 8 10 12 bueno yo te diga mira Franco por favor mídeme en el FPC del conector del S7H en el FPC el número 35 dime que valor te da tú dices ah bueno si va la otra 35 ya sé que es impar entonces me voy por acá 1 3 5 ta 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 ah bueno mira 35 ya te lo mido te da 0.400 listo gracias ¿me entienden? entonces eso es lo que vamos a ir haciendo y eso es lo que vamos a ir aprendiendo entonces cuando yo yo mido esto yo pongo mi pata positiva en negativo ojo repito mi pata positiva o mi punta positiva lo voy a poner en el negativo y mi pata negativa voy a hacer las mediciones en el FPC cuando yo voy tocando voy haciendo mi dibujo y voy poniendo o tomo una foto y después la edito y voy poniendo las referencias en cada uno para tener ya eso guardado para tener eso ahí si alguien lo necesita yo se lo paso entonces mido 1 ah bueno me da tanto 2 bueno me da tanto perdón 3 me da tanto 5 me da tanto 7 me da tanto 9 me da tanto ta 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 y así ya yo tengo esa referencia ¿qué hago? agarro la placa buena en perfecto estado la pongo con cuidado donde tiene que ir y agarro la que a mí me interesa agarro la que a mí me interesa y empiezo a medir positivo ¿dónde va? la el el ahí voy Michelle la la punta positiva a negativo listo ya lo puse en negativo con la negativa voy tocando tanto medio tanto listo listo ah mira aquí ya me da un valor alto o bajo ¿sí? entonces ya ahí ya me doy cuenta que ahí tengo un problema ahí me doy cuenta que tengo una situación con eso ahora bien ¿cómo hago para resolver eso? viene la parte más linda vuelvo otra vez a la placa de la que saqué la medición ¿sí? entonces agarro en vez de ya ponerlo en diodo lo pongo en continuidad y empiezo a medir a dónde va esa línea ahí empieza lo lindo ¿no? para los que pensaban que no si ese tiene que agarrar y medir y eso es facilito no ahí es donde empieza lo lindo a ver dónde va esa línea con quién tiene continuidad sigo la continuidad voy buscando si me da alto ya sé que es un circuito en serie si me da bajo es un circuito en paralelo cuéntame Michelle ¿sí? ah dime Franco me vuelves loco tú ah perfecto 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 exactamente exactamente hay muchos hay muchos equipos que te marcan con una flechita hay muchos equipos que cuando tú ves el conector te marca con una flechita ¿sí? entonces ¿qué pasa? cuando ¿cuándo? ya me movió aquí bueno ok hay muchos equipos que te marcan con una flechita o te marcan con una con alguna muesca o algo en este caso no hay entonces ¿qué pasa? yo siempre empiezo por la poca experiencia que yo tengo siempre empiezo del lado derecho en la punta del lado derecho por decirlo aquí ¿sí? en algunas me he equivocado en otras las he pegado pero básicamente yo empiezo a hacerlo así si de repente después sigo estudiando y busco un plano esquemático y veo la información que me está dando y dice ah no lo pongo al revés entonces bueno ya lo acomodo pero lo importante lo importante es que ya empieces como que a ver el FPC o el conector de otra manera o sea ya no verlo como algo un poco de dientes ahí me explico porque así los veía yo ese poco de dientes porque tiene más dientes que pelear de perro entonces ahora yo lo veo como un conector y ahora yo lo veo como la posibilidad que me da si tiene falla de cámara o si tiene falla de táctil lo importante es eso empezar a identificar las cosas y es lo que queremos dime si 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 eso lo arranco yo o sea yo siempre arranco de la derecha de la derecha frente a mí o sea dependiendo del FPC frente a mí pongo la placa lo más como quien dice lo más lo más derecha que pueda así entonces cuando yo la giro y pongo el FPC hacia mí empiezo del punto de la derecha hacia arriba o sea pero es que que pasa esto es como los cables de internet me entiende o sea mientras tú tengas la posición de no es lo más acertado pero es la manera como yo lo veo mientras tú tengas la posición de los cables en la punta y lo conectes en la otra parte te va a dar la misma conexión ¿me entiendes? no importa si sigues el blanco naranja naranja blanco azul verde no, no importa si sigues eso o lo pones al revés lo importante es que lo de la punta que esté allá te dé con la otra conexión no sé si tenga algo que ver pero por ahí se me vino la idea cuando tú haces las mediciones ¿verdad? es independiente porque tú tienes dos placas las dos placas las tienes tú en tu poder ¿me entiendes? ahora es diferente es diferente cuando tú me llamas a mí me dices la otra dame el valor del FPC del 34 ¿sí? yo voy a contar a mi manera ¿sí? yo te voy a decir bueno Franco en el 34 me da 0,400 ah no pero mira acá me da 0,600 yo te voy a decir lógicamente pásame una foto de la placa y márcame cuál es el que te da tanto exactamente ¿por qué? porque tú no tienes un plano esquemático yo tampoco no lo tengo y tampoco no me lo sepa de memoria pero de repente yo en lo que yo tengo que guardado o en lo que yo más o menos conozco yo te digo bueno Franco mira ese no es el 34 ese es el 25 ¿me entiendes? pero bueno lo importante es la medición esta hasta que yo no tengo un plano esquemático que me marque ahí la numeración del coso yo no lo arreglo yo lo dejo así ¿por qué? porque esa es una información mía ¿si? en el momento que yo te pase a ti la foto con la caída de tensión ya tú determinarás qué número es ¿de acuerdo? ¿por qué? porque no importa si yo marco ahí el 25 y tú tienes el 34 cuando el valor tiene que darte el aproximado a lo que yo te estoy dando ¿me expliqué? entonces lo importante es lo importante de esto es que veas las mediciones y de acuerdo a las mediciones por ejemplo yo veo un video de Carlos Quiceno y él marca las caídas de tensiones ahí él no me está mostrando o a mí lo menos que me importa es si el número que él tiene es igual al mío yo cuento de acá para allá y esa referencia que él me está dando es la que yo voy a tomar ahí me doy cuenta si 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 yo lo estoy grabando eso si tienen que tener telegram ¿por qué? porque lógicamente es un video de dos horas y si lo paso por whatsapp no lo van a poder ver no me lo va a dejar subir entonces yo uso telegram y de acuerdo el grupo que nosotros tenemos general de todos los técnicos de todos lados del mundo está en telegram yo no tengo grupos de whatsapp entonces tienen que tener telegram para que puedan ver los videos nuevamente para que puedan buscar alguna información o en el grupo de telegram que los voy a meter después al grupo final donde están toda la información ya guardada pueden ver información de hace meses atrás así que tienen que tener telegram para que lo puedan ver ya igual cierro ya dame cinco minutos cinco minutos cierro con esto porque ya ya también ya estoy cerrando entonces bueno chicos lo importante de esto de estas mediciones es que aprendan a usar este señor que está acá cuando nosotros aprendamos a usar este señor que está acá y sepamos los componentes que vamos a aprender aquí a identificarlo ese poco de garrapatitas que yo les decía antes vamos a aprender qué es y cómo funciona cada una ya se nos van a ya se nos van a facilitar varias cosas ¿si? las preguntas que tengan porque porque hoy era feriado y estoy de aniversario así que también estoy corriendo imagínense las preguntas que tengan las preguntas que tengan pueden hacerlas en el grupo ¿si? todas las preguntas que tengan las dudas la información tengan en el grupo que yo básicamente siempre respondo los grupos entonces todas las dudas que tengan o algo las vamos a charlar por ahí y las vamos a ir aclarando vayan anotando todo lo que les vamos diciendo y vamos a este a ir leyendo la guía que les pase por favor así que bueno la clase de hoy queda hasta aquí mañana ya el miércoles entramos con lo que es la fuente de alimentación y después lógicamente las estaciones soldados y arrancamos con esto ¿si? ¿aló? ¿alguien quedó con alguna duda? ¿alguien quedó con alguna duda? ¿en este momento? ¿aló? ¿seguro? bueno los que tengan alguna otra duda o algo me las hacen saber al privado o sea al privado o al o al o al o al grupo y esto va a quedar cargando y luego luego lo vamos subiendo a Telegram ¿oyeron? ¿alguien quedó con alguna duda? 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 Gracias.